Y eso es lo que hace un gato de combi. Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los peores efectos CGI del siglo, hasta ahora. Para esta lista veremos las menos convincentes imágenes generadas por computadora en el siglo XXI. La lista incluye películas con efectos especiales anticuados, lamentables o completamente desconcertantes. ¿Olvidamos alguna película importante en esta lista? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Pelea en el tren. Black Panther. Black Panther rompió récords y rompió barreras, pero aunque la película de Marvel cuenta con una gran cantidad de CGI, esta escena en particular parece ser especialmente escasa. Mientras T'Challa y Killmonger luchan entre sí en la pista subterránea, el momento culminante no tiene el mismo impacto sin un decorado real. Ambos personajes lanzan golpes y esquivan el peligro que se avecina, pero el resultado final se siente como un pequeño paso en falso en una película por lo demás exitosa. Si hubiera un tren real o en vías reales, habría una sensación más tangible de que todo esto no está sucediendo gracias a la magia de la postproducción. El hecho de que un personaje importante reciba una herida mortal en esta parte se vea en última instancia socavado por la escenografía que lo rodea. Número 9. Ataque de la Serpiente. Anaconda 3. Offspring. Nadie esperaba mucho de una secuela de la serie Anaconda, pero los avances tecnológicos deberían haber ayudado mucho a esta película. La criatura titular se abalanza sobre sus víctimas en escenas que hacen que te preguntes si los efectos estaban completamente terminados. Ya sea aplastando a una víctima o realizando un ataque sorpresa, la Anaconda nunca aparece más que el borrador de un estudiante de animación. Combinando una cinematografía a medio hacer y CGI, todo el proceso de dar vida a la serpiente falla. Otras películas tienen serpientes reales o mejores presupuestos, pero esta incursión en el género de terror avanza a trompicones con un villano escurridizo que no da la talla. Número 8. Surfear un Tsunami. Die Another Day. James Bond es un aventurero, pero toda esta secuencia podría ser el momento menos creíble de su carrera como espía. Die Another Day se enfrenta a un villano maníaco capaz de derretir los glaciares islandeses con un satélite. El resultado crea una ola poco realista que Bond acaba montando con un improvisado equipo de Kid Surf. Desafiando las leyes de la física, el agente secreto engaña a la muerte en un torrente de agua que no parece más que una creación de pantalla verde. Pierce Brosnan parece un completo extraterrestre en el falso paisaje, como si estuviera atrapado dentro de una computadora lejos del escenario congelado. Freddy vs. Jason es una película centrada en un mashup muy literal entre dos íconos del terror. También tiene algunas muertes dementes, incluida una que le ocurre al desventurado personaje Bill. El pesadillesco villano Freddy emerge durante una sesión de fumar como un bicho en forma de oruga, uniéndose a su compañero de escena con una pipa de agua. La viscosa creación está tan fuera de lugar y tiene un aspecto tan extraño que ni siquiera una secuencia humorística puede justificarla. Después de una divertidísima entrada, la malvada figura desafía toda explicación cuando somete a Bill. Esta pieza de CGI que sobresale del resto es extravagante incluso para una película de terror. Número 6. Yoda. Star Wars Episodio 2. El ataque de los clones. Frank Oz puso la voz o hizo de titiritero para el personaje de Yoda en la trilogía original de Star Wars y en las aventuras posteriores. Para la segunda película de la serie de precuelas, el director George Lucas traslada al personaje a un espacio completamente generado por computadora. Una vez que ves al nuevo Yoda, desearías volver a tener la marioneta por muy desfasada que pareciera. Su lucha con el señor de los Sith, el conde Dooku, es un combate con sable láser especialmente entretenido, aunque poco creíble. Yoda salta de un lado a otro con unos reflejos que los efectos especiales apenas pueden articular con eficiencia. Número 5. La cosa. The Thing. Esta clásica historia de ciencia ficción ha visto diferentes iteraciones, desde The Thing From Another World desde los 50 hasta la clásica película de los 80. Esta precuela de esta última película no recibió una buena calificación por su intento de replicar la fórmula del éxito de George Carpenter. Teniendo en cuenta que la mayor parte de The Thing gira en torno a su antagonista central que se apodera de los humanos, se basa demasiado en trucos artificiales para mostrar al villano parasitario. Estas células no están muertas. Muchas mutaciones y secuencias de transformaciones de la piel no logran asustar al público de la misma manera que lo hace el maquillaje práctico. La revelación de que los efectos son computarizados hace que toda la experiencia sea menos satisfactoria que sus inspiraciones. Número 4. Parallax contra Linterna Verde. Green Lantern. A mucha gente, incluido Ryan Reynolds, probablemente le gustaría olvidarse de Linterna Verde. Su actuación como Hal Jordan estuvo totalmente bien, pero la película que la rodea fue un festival de CGI en su mayoría sin brillo. La batalla culminante de Jordan con la entidad maligna Parallax es una muestra de la excesiva dependencia de la película de las computadoras. Desde los relámpagos hasta los poderes de otro mundo, la batalla es difícil de tomar en serio sin ningún efecto sustancial o convincente. La mezcla de los poderes del Anillo de Linterna Verde y el sombrío monstruo alienígena oscurece la mayor parte de la acción en lugar de resaltarla. Este no es el único abuso de CGI en la película de superhéroes, ya que el propio traje destaca por ser demasiado exagerado y brillante. Número 3. Efectos de los gatos. Cats. Algunos de los efectos de la adaptación a la gran pantalla de Cats dan más miedo que cualquier película de terror. Al dar a los actores cuerpos de gatos antropomórficos, esta película toma varias decisiones sorprendentes al tratar de capturar los elementos fantásticos del musical original. El resultado es una extraña mezcla de CGI que hace que estrellas como Taylor Swift y James Corden parezcan algo fuera de lugar. Desde el cuestionable tamaño de los personajes hasta sus movimientos felinos, los efectos especiales plantean más preguntas que respuestas. Es difícil creer que un director ganador de un Oscar haya sido el responsable de su creación. Aunque se puso de moda mojar en este desastre, el producto final tiene que ser visto para ser creído. Número 2. Pájaros. Birdemic. Shock and Terror. Junto con una actuación y dirección cuestionables, Birdemic. Shock and Terror es un verdadero rompecabezas en todos los sentidos posibles. Los efectos CGI son tan descaradamente increíbles que probablemente te reirás antes de pensar en asustarte. En lo que respecta a las imitaciones de Hitchcock, este intento particular de ataque aviar nunca llega a despegar como su predecesora de los sesentas. Tampoco hay que confundir a estas criaturas aladas con aves reales en ningún momento. Los actores corren y se defienden de las criaturas voladoras, pero las escenas de ataque siempre parecen demasiado largas y absurdas. Gracias a su agresivo, mal uso del CGI, Birdemic se gana el título de una de las películas más criticadas del siglo XXI. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. En el momento en que la roca alcanza su forma final en el clímax de El Regreso de la Momia, su personaje de El Rey Escorpión deja mucho que desear. La batalla final entre él y el héroe de Brendan Fraser es entretenida por todas las razones equivocadas. En el papel del mítico villano, el parecido de Dwayne Johnson forma parte de un modelo generado por computadora que no es precisamente un reflejo. La adición de una cámara lenta lamentable aporta una torpeza adicional a la secuencia. En los intentos de la película por reunir una batalla compleja y coreografía, la escena real se reduce a algunos efectos realmente anticuados. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias!